que había que ir a la agencia hípica la jugada no había jugado en bancas de aquí al hipólogo si había que jugar y hoy en día tantos adelantó y como que no sé esto es como diferente que la competencia no es la misma chale cuando tuvo antes un crédito a cinco seis o siete caballos él tampoco eran tres caballos ni cuatro con tres caballos una carrera chico al público se le va hay desconfianza yo digo yo hablo claro ya lo que es mucha desconfianza del público porque es como como sufrir una obligación pero no juega por el amor yo me acuerdo que antes habían las carreras y habían cinco caballos buenos seis bueno una carrera y aún así en la carrera de 3 mil 500 dólares habían caballos buenos cuatro viviendo